La neumonía pues realmente la podemos adquirir en cualquier etapa de la vida, pero ciertamente la edad es un factor que interviene importantemente, por ejemplo en los niños menores de 5 años, específicamente el grupo menor de 2 años y en personas de más de 60 años, sobre todo más de 65 años, por el desarrollo de enfermedades, porque los acompaña por ejemplo EPOC, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, mala alimentación. La neumonía es una enfermedad aguda, nosotros tenemos componentes en el sistema respiratorio, tenemos unos tubos que terminan posteriormente en unos saquitos, que son los que están llenos de aire, esos saquitos se encargan de realizar el intercambio de oxígeno, obviamente al haber un proceso inflamatorio, esos saquitos se llenan de pus o de líquido y eso hace pues que interfiera con ese funcionamiento pulmonar. Instituto Mexicano del Seguro Social